¡Salud, Lucía! ¡Salud, Lucía! ¡Salud, Lucía! ¡Salud, Lucía! ¡Salud, Lucía! ¡Salud, Lucía! Otra prestación es la mitad aquí en Mexicali del bono COVID que le llaman ustedes, nosotros llamamos bono de reconocimiento por su esfuerzo, su trabajo. Y algo muy importante también para los trabajadores y sus familias es el aguinaldo. Tampoco llegó, tampoco lo han pagado. ¡Salud, Lucía! 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 Pero a mí me sorprende mucho que la federación mande un calendario sin matar el dinero. ¿Cómo pueden exponer a un secretario, a un gobierno, verdad, con este tipo de documento? Y no mandar el dinero, no mandar el recurso. Así es de que nosotros en un rato más vamos a ir a ver si sí encontramos al secretario de Hacienda, al secretario general de gobierno que nos escuche con las pruebas estas que nosotros tenemos que debe estar el dinero aquí ya depositado y que el gobierno... ¡Salud, Lucía! 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 ¡Gracias por ver el video!